Los tratamientos médicos comunes también se han visto afectados por la pandemia del COVID-19. De hecho, muchos hospitales han ya cancelado visitas médicas con la intención de disminuir la propagación de este virus. Pero sepa que su salud no tiene que esperar. Usted puede consultar a un telemédico. Betsy Vadel se une a nosotros desde la sala de redacción y desde allí nos presenta los detalles. Adelante, Betsy. Gracias, José. Durante esta crisis de salud en la cual es tan importante el distanciamiento social, la tecnología ha probado ser nuestro mejor aliado. Y es que existen aplicaciones para hacer consultas médicas virtuales. La telemedicina es una consulta médica virtual en la cual el paciente es atendido por un médico capaz de realizar un diagnóstico, recetar e incluso ordenar exámenes de laboratorio. Face to face a través de una pantalla. Y puede decir, tengo dos, tengo un rash. Si tiene una culebrilla, puede tomar una fotografía y también verla. Es unos diagnósticos que uno va por la experiencia y por la preparación médica, pues puede decir, lo más probable es que sea esto. Podemos hacer unos laboratorios y puede diagnosticar y manejar. Ante la pandemia del COVID-19, esta nueva manera de atender pacientes podría ayudar a disminuir contagios y serviría como una manera de filtrar los casos que requieren ser atendidos en un hospital. Es increíble lo que ha hecho la consulta por videollamada, porque es cero exposición a contagios. No hay que exponer tu vida o tus preocupaciones a llenar esa sala de emergencia, esas oficinas médicas. Puedes hacer una consulta por videollamada desde tu hogar, desde la comodidad de tu hogar. El gobierno de los Estados Unidos otorgó 500 millones de dólares a Medicare para expandir el reembolso de los servicios de telemedicina. Esto como parte de la ayuda federal ante la crisis. Esos pacientes que trabajan, que siempre dicen que no tienen tiempo para ir al médico. Pues mira, ahora pueden ver al médico, no hay excusa. Yo le puedo enviar laboratorios de tiroides, de colesterol y puedo monitorear eso. Bien, en Nueva Inglaterra son varios los hospitales que ofrecen estos servicios. Así que consulte con su médico primario o incluso su seguro de salud para saber si ofrecen este servicio. Nosotros también tendremos la ley que dictó el gobernador de Massachusetts en nuestra página de Internet, telemundo9inglaterra.com, por si usted quiere mirarlo y mostrárselo a su seguro médico.